Álvaro y Jennifer Juliana Revisando mi silencio, expulcando mis recuerdos En la cuenta imaginaria de las cosas que he vivido Aprendí que el sexo no es más bello que los sentimientos Pero que un diamante brilla más que un millón de sonidos Descubrí que las canciones pueden más que los millones Y del brillo de tus ojos aprendí a decir te amo Al casino de tus besos, yo aposté mis ilusiones Y ahora tengo hipotecados mis latidos por tus labios Solo sé que nada tengo sin tu amor Y que me estoy enamorando más y más Que mientras se pasa el tiempo, se me va acabando el tiempo Y me estoy enamorando de ti cada día más Me tienes acelerado el corazón Y cada segundo corre más y más Pa' encontrarse como un beso, pa' su viaje sin regreso Porque cuando estoy contigo no se quiere regresar Y te amo y te amo, te amo y te amo Y te pienso y te sueño, te sueño y te pienso Que tu amor es un mar donde cruza mi barca Que tu amor es un barco que trae mis sueños Y te amo y te amo, te amo y te amo Y te pienso y te sueño, te sueño y te pienso Que tu amor es un mar donde cruza mi barca Ay, mi barca que trae mis sueños Y en Caucasia A la vida Valentina Álvarez Díganle a su papá que me espere por allá Ay, mi barca Encontré entre mil millones de personas y tristezas El olor de tu perfume que llegaba con la brisa En tu boca he descubierto el sabor de la nobleza Me vestiste con tus besos de alegría y de sonrisa Descubrí que quiero darte una casa a las afueras Y poder regar los sueños al llegar la primavera Para recoger los frutos del amor que está sembrado En mi pecho desde el día que tus ojos me miraron Solo sé que nada tengo sin tu amor Y que me estoy enamorando más y más Que mientras se pasa el tiempo Se me va acabando el tiempo Y me estoy enamorando desde cada día más Me tienes acelerado el corazón Y cada segundo corre más y más Va a encontrarse con un beso Paso un viaje sin regreso Porque cuando estoy contigo no se quiere regresar Que tu amor es un barco que trae mis sueños Y te amo y te amo, te amo, te amo, te pienso, te pienso, te pienso y te sueño Que tu amor es un mar donde cruza mi barca, mi barca que trae mis sueños Que te amo, 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 te pienso, te sueño, te sueño, te pienso, te amo, te pienso, te amo, 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 te amo ¡Suscríbete al canal!